Pequeña Pequeña, como las gotas de un sueño Pequeña, como el aliento de un niño Pequeña, como un jardín en tu pelo Pequeña, pequeña niña Pequeña Pequeña, como lágrimas de flores Pequeña, como un suspiro de amores Pequeña, como la vida del hombre Pequeña, pequeña mía Pequeña Voy trenzando tus palabras junto al mar Voy haciéndote despacio Y pensar que mientras pasan los días Yo te necesito más Voy mil pasos hacia ti sin caminar Soy marino de tu cielo y de tu mar Que acercándose a tu orilla Esta canción cantarás Pequeña, como un arroyo escondido Pequeña, como aquel beso primero Pequeña, como un temblor en los labios Pequeña, pequeña, pequeña mía Pequeña Pequeña, como lágrimas de flores Pequeña, como un suspiro de amores Pequeña, como la vida del hombre Pequeña, pequeña mía Pequeña Pequeña, pequeña mía 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 Esta canción cantará, cantará.